Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Alimendi, soy entrenador de Basquio y los invito a todos los amigos fresianos que les gusta el Basquio que el día de mañana, martes 8, comenzamos los entrenamientos a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Vamos a hacer dos horarios, de 6 a 7 y media con los chicos infantil cadete y de 7 y media a 9 con los adultos jóvenes y señores. Bueno, los invito a todos ustedes para que participen en esta actividad durante estos dos meses y también a hacer algunas actividades con algunas instituciones fuera de la provincia. Así que quedan todos muy invitados. Gracias.